Cuando la pena entra, no hay quien la pueda Cuando la pena entra, no hay quien la pueda Mi vino es mi vida, la chamba fuera Es un cuchillo sin hoja, que se baila dentro del pecho De la que te jalamos, no supo bailar derecho Ay, mi hija yurita, que mal me hace yo Tantas cosas que he perdido, corta arriba en los caminos De un lado el corazón, del otro lado el olvido Cuando la pena entra, no hay quien la pueda Cuando la pena entra, no hay quien la pueda Cuando la pena entra, no hay quien la pueda Mi vino es mi vida, la chamba fuera Poco a poco irá llegando, paso a paso hacia mi muerte Y al final que tal vez, me viejo cuente mi suerte Ay, mi hija yurita, no quiero vender A ver si cuento con suena, en mi guitarra no llena Gracias a vuestra clara, este gatito es la pena Más de la pena estar, no hay quien la pueda Más de la pena estar, no hay quien la pueda Más de la pena estar, no hay quien la pueda